Ya ha pasado un mes desde que el actor y cantante Ricardo Crespo fue detenido por las autoridades mexicanas, tras ser señalado de haber arremetido íntimamente en contra de su propia hija. Ahora, por primera vez, la madre de Valentina Crespo ha hablado. La exesposa del actor mandó un comunicado y compartió el fuerte proceso que está viviendo, pues ella jamás imaginó que una situación donde una persona arremete íntimamente en contra de un menor de edad se viera reflejado en su familia, y mucho menos en la vida de su hija. Este escrito fue compartido a través de la cuenta de Instagram de Valentina. Vale Crespo lo tituló, Gracias mami por alzar la voz conmigo y por creer en mí. Más unidas que nunca. Gracias mami por tu apoyo. Este comunicado lo escribió María, exesposa de Ricardo Crespo y madre de Valentina. En él, ella afirma lo siguiente, Aún no puedo creer que mi hija Vale hubiera vivido esto en silencio durante tantos años. Hoy daría todo para que mi hija nunca hubiera tenido que pasar por algo así tan fuerte. Hoy daría todo para evitarle a mis hijos esto que están sintiendo. Admiro y estoy orgullosa de la valentía de mi hija por atreverse a hablar de la arremetida íntima por parte de su papá, que en lugar de cuidarla y protegerla, hizo todo lo contrario. Pero aún así ella decidió hablar, buscar ayuda y liberarse de esta carga tan grande que llevaba solita por todos estos años. La exesposa de Ricardo Crespo también le pidió a la sociedad que por favor dejaran de ignorar este tipo de situaciones porque lamentablemente le pueden ocurrir a cualquiera, hombres, mujeres, niños y niñas de cualquier edad, sin importar el nivel socioeconómico. María también mostró su preocupación, asegurando que en la mayoría de las ocasiones los afectados y afectadas viven estas dificultades en silencio. En su comunicado ella siguió explicando. Para mí es muy importante destacar la valentía de mi hija, quien alzó la voz por ella y con ello la de todas las personas que han padecido algo así y han quedado en el olvido. María exhortó a que se hable de estos temas a pesar de que hasta la fecha siguen siendo un tabú, principalmente para poder construir un canal de comunicación con los hijos, empoderarlos, llenarlos de amor y seguridad, además de alentarlos a que no se queden callados. María también explicó que cuando los afectados alzan la voz, ayudan a que este tipo de personas que realizan actos tan bajos dejen de hacerlo, que no sigan haciendo mal, agregando que al hablar esto les sirve para sanar y borrar los malestares. Para casi finalizar con su comunicado, la ex esposa de Ricardo Crespo también agregó Se necesita más amor y empatía para abordar esta dificultad, no juzgar y poner en duda lo que cuenta un niño sobre cualquier situación que esté viviendo. Es importante resaltar su confianza con un Yo te creo y eso fue lo que yo hice con mi hija desde el momento que decidió hablar conmigo. Hoy hablo como mujer, pero sobre todo como mamá, para que seamos una red de amor y protección para nuestra niñez, no solo en México, sino en el mundo entero. El pasado 3 de marzo, Valentina Crespo reapareció en su cuenta de Instagram a través de un video en vivo. Ella estaba tratando de hablar sobre el tema, pero lamentablemente tuvo que terminar su transmisión en muy pocos minutos, esto debido a la gran cantidad de críticas que recibió. El pasado 15 de febrero, después de haber interpuesto la demanda en diciembre del 2020, Ricardo Crespo fue detenido por las autoridades mexicanas. Su ex esposa había interpuesto una demanda, en la que lo señalan de arremeter íntimamente en contra de su hija de 14 años, esto durante varios años. El actor y cantante Ricardo Crespo continúa hasta este momento detenido y así permanecerá hasta que termine la investigación y comience el proceso en su contra. Este fue El Muro de la Fama, nos vemos muy pronto. Bye.